hola hola cómo están hola hola qué tal amigos muy buenas tardes les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren espero que todos estén muy bien y que tengan un excelente jueves hoy estamos a 30 a 30 de noviembre del año 2023 y bueno amigos pues vamos a ver si se atreven los prianistas y esto se debe de aplicar en todo el país y esto lo va a poner muy feliz el presidente normal lópez obrador por la revocación de mandato es recordar a la autoridad que se llega a servir y no al servirse dice senador morenista y bueno amigos y más que decir mejor a continuación damos inicio noticias del ferras tv internacional las noticias en caliente arrancamos noticias del ferras tv internacional así es mis estimados amigos bienvenidos a una transmisión más del canal noticias del ferras tv internacional reciban un cordial saludo y bueno amigos pues la revocación de mandato sigue sonando con todo y pues el senador armenta dice estoy convencido que la revocación de mandato obliga a quien es electo a dar su mejor esfuerzo porque cuando una autoridad no cumple a la mitad del cargo es sometido a escrutinio público se sabe qué significa que podría ser retirado del mismo sea senador o gobernador en el caso de los alcaldes aún cuando es difícil calificarlos en un año y medio si podemos asegurar que su reelección es también proceso de ratificación el tema es claro llegan a un cargo para servir y no para servirse así lo consideró el senador morenista en rueda de prensa desde la cámara alta donde también pues está a favor sobre la revocación de mandato y bueno amigos pues todos los mexicanos la mayoría queremos que pues si no hacen bien su chamba que los cambiemos y pongamos a alguien mejor y bueno amigos ustedes están de acuerdo de esos comentarios que son muy importantes y gracias a todos los que se están uniendo para patricia lópez nuestro amigo herminio garcía nuestra amiga laura horta también para nuestra amiga maría de la luz galván calvillo que es una de las fieles seguidores seguidoras del canal noticias del ferras tv internacional y bueno amigos pues vamos rápido con la información y la iniciativa que hoy quiero compartirles que he presentado y que voy a exhortar para que la comisión respectiva la pueda dictaminar es la que corresponde a la revocación de mandato hoy el presidente andrés manuel lópez obrador recordó la importancia de que la revocación de mandato ha sido aprobado por el congreso de la unión y que la doctora claudia schenbaum ha comentado también que ella impulsa y reconoce la importancia de ejercer este principio que significa el pueblo pone el pueblo quita y que la revocación de mandato como espíritu legislativo busca que toda autoridad emanada democráticamente se someta a una ratificación para que quien cumple sea 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 nuevamente reiterada la confianza vía la revocación de mandato y quien no cumpla con su responsabilidad de servir a la patria sea en un cargo público pueda en un momento dado cancelárselo esa oportunidad la revocación de mandato es un es una disposición jurídica legislativa que obliga al servidor público honrar la oportunidad democrática que se le da en las urnas y en función de ello presenté esta iniciativa que ustedes tienen ahí el 27 de abril del 2022 para que en el caso de los gobiernos estatales y en el caso en el caso de los senadores porque tenemos un periodo de seis años también los gobiernos estatales y los senadores podamos ser sometidos a la revocación de mandato así es que esto es muy importante porque hay sin duda estadísticas que reflejan el enorme gasto que representa cuando una autoridad ejerce el poder de manera unilateral o sin apego a la constitución la corrupción el abuso del poder y los vicios de la corrupción le generan pérdidas económicas a la patria y representan sin duda afectación al ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos así es que ese es el objetivo de la ley de revocación de mandato y por eso hoy retomamos esta iniciativa que ya se encuentra en comisiones y que voy a exhortar a los compañeros y compañeras de esas comisiones para que le la puedan dictaminar en el marco de la presencia de quienes heredan por consanguinidad esta lucha heroica que han dado sus antepasados sus abuelos y sus padres fueron quienes nos dieron patria y ante ellos les comento que la revocación de mandato es un principio jurídico que mandata y obliga a quien ejerce un cargo público a que cumpla con la ley lo haga con pasión y a que se apegue a la constitución en la responsabilidad que tiene ese sería el comentario y estoy atento a cualquier pregunta que hubiera por parte de los medios de comunicación dorita gracias senador le pregunta en primera instancia fernando moctezuma de síntesis legislativa las fernando buenas tardes bueno por un lado este asunto pues me parece que brinca un poco en la coyuntura electoral para aclarar dudas esto tendrá algo que ver con la coyuntura electoral o es este pues meramente legislativo y por otro lado preguntar si esta prioridad de aprobar esta esta iniciativa que usted propone si sería podría ser considerado como para que lo piensen dos veces aquellos que están buscando la reelección muchas gracias si desde luego fernando la revocación de mandato obliga a quien es electo a hacer su mejor esfuerzo porque cuando una autoridad no cumple sabe que a la mitad del cargo va a ser sometido al escrutinio público eso que va a significar que un gobernador un senador que no se apegue a la responsabilidad que tiene a la mitad del camino podría ser retirado del cargo perdón menciona gobernador y senador alcaldes los alcaldes tienen en su periodo tres años y difícilmente se podría en año y medio poder hacer este proceso pero como hay reelección en alcaldes y en diputados la reelección significa también un proceso de ratificación en el cargo lo que hace que ellos hagan su mejor esfuerzo por cumplir la encomienda que le han dado la ciudadanía bueno la coyuntura electoral es inevitable pero qué bueno en caso de resultar en mi caso electo pues a mí me gustaría impulsar para que a la mitad del camino me someta a un escrutinio público y por ello honramos el hecho de que una autoridad al ser electa entienda que llega a un cargo para servir no para servirse gracias carlos guzmán de cmx noticias es carlos senador cómo está buena tarde pues preguntarle los puntos finos de esta iniciativa usted hablaba ya está con el gallo del tema que tiene que ver con el uso de la tecnología para evitar gastos podría incluirse uno el tema de que finalmente sea a través de medios electrónicos únicamente el que se haga esta consulta que se puede hacer estas consultas dos el incluir que también se reduzca el número de firmas para poder solicitarla en dado caso de que se pida por firmas y tres esta sería la última gran iniciativa que usted como senador antes de buscar la gubernatura allá en puebla va a buscar va a buscar impulsar con monreal que ya regresó hablando del tema de que usted fue el autor de la reforma de élite es una que el presidente de la república tiene muy presente incluso por ahí se le preguntaba en la mañana justamente ese tema y se habría hablado con el presidente respecto a lo de litio y ya para finalizar cómo va el tema de la reforma del agua que propuso senador se va a quedar como en stand by o la va a usar también impulsar a la parte esta muchas gracias sí que importante carlos todos los temas yo estaría en la misma situación que el presidente esta iniciativa a mí me gustaría que se ejerciera del 2024 al 2030 por eso porque realmente tenemos una vocación de servicio quien no tiene vocación de servicio busca el cargo por el poder mismo y cuando buscas el cargo por el poder mismo te allegas de beneficios personales antepones tu interés personal al servicio público cuando tú tienes en frente una un marco jurídico que puede limitar a la mitad de tu cargo la ratificación a la responsabilidad entiendo que será una motivación para quien sea para ejercer con mayor pasión con mayor entrega con mayor apego a la ley esa responsabilidad entonces a mí me gustaría que se aplicara de manera inmediata como lo hizo el presidente de la república que él se sometió a la revocación de mandato a la mitad de su de su periodo el tema de las reformas que están en la agenda legislativa la junta de coordinación política la está trabajando tanto con la cámara de diputados como la cámara de senadores aquí está el diputado raymundo y los temas de agua son temas prioritarios hace unos días hablamos en el grupo parlamentario y todavía tenemos tiempo para atender este tema tan importante y el tema de litio bueno pues ya está en desarrollo el organismo público descentralizado litio para méxico para todo este proceso de desarrollo industrial de litio ya para terminar usted en dado caso de ser electo gobernador de puebla sería de los primeros que al comenzar el tercer año levantaría la mano para decir que usted se somete a la revocación exactamente por eso lo hago porque quiero que se aplique así es mis estimados amigos como terminaron de ver el vídeo pues el senador alejandro armenta si llega a ser gobernador del estado de puebla pues se va a someter a la revocación de mandato y bueno amigos no solamente él se debe de aplicar todos parejo para que así pues ahora sí el pueblo pone y el pueblo quita y sobre el mismo tema de la revocación de mandato dice nuestra candidata presidencial claudia shaman seguirá esa misma ruta porque es sinónimo de transparencia y desde luego que también me apuesto por esta decisión y bueno amigos pues lo volvemos a repetir esto es muy importante pala para los mexicanos y bueno amigos dejen sus comentarios están a favor muchas gracias todos los que se conectaron para nuestro amigo jose pérez para toda su familia para su papá para su mamá para cristian para sus cuñados muchas gracias también para ricardo córdoba para jose pérez jg leiva para rosario leiva ese río saludos también para nuestro amigo raimundo estrada para mo garcía roberto espinoza eugenio ella búlgaro saludos también para osvaldo ramírez todos que tengan un excelente tarde también para pedir calzadas para todos que tengan un excelente jueves y bueno amigos pues hasta aquí llegamos con otra nota más recuerda si no te has escrito en el canal suscríbete es totalmente gratis y nos vemos en la próxima esto es noticias del ferras tv internacional las noticias en caliente no se vayan sin darle me gusta y si no es mucha molestia compartan esta información muy buenas tardes también para cecidia martínez renato sosa nos vemos en la próxima suelta la cumbia ferras